Hola, buenos días, soy Ignacio Arnaip, estoy aquí con mi compañero Alfredo Pardo y somos del departamento de marketing de ICTE AcroArquitectos. Os vamos a hacer este vídeo porque vamos a implementar una serie de vídeos de formación de seminario de marketing digital para arquitectos y queríamos contaros un poco cuáles son las cuestiones clave que vamos a ver y que creemos que son más importantes en nuestro sector. Los vídeos que vamos a hacer en estos próximos meses para analizar un poco cuáles son las mejores estrategias para llevar por un estudio de arquitectura o por un arquitecto independiente será el primer vídeo un poco análisis de la web, la importancia de la web, hablaremos también de las redes sociales, del posicionamiento web, del posicionamiento SEM, en este caso AdWords, que es como trabajamos en ICTE AcroArquitectos y por último de la analítica de resultados de todas estas acciones que vamos a llevar a cabo. Bueno, como primer vídeo hablaremos sobre la web como escaparate y comentaremos por qué es importante tener una web actualizada y una imagen que transmita los valores de marca. Como puntos importantes de los que hablaremos será por qué la digitalización ha aparecido o se ha acelerado tanto debido a la pandemia COVID con la cual llevamos dos años. Y hablaremos del escaparate que tiene la web para nuestro cliente, para que nos conozca y para que podamos contarle todos nuestros productos o servicios que darnos. Y sobre todo la capacidad que tiene una web, de tener interacción con tu público desde cualquier parte del mundo. Sí, básicamente como bien dice mi compañero Alfredo, el hecho de tener una web como escaparate nos permite que nuestro público objetivo pueda encontrar nuestros servicios o nuestros productos las 24 horas del día, los 365 días del año. También es importante tener en cuenta que lleva un bajo coste tener una web operativa tanto para su creación como para su mantenimiento en comparación a un local que lleva unos altos costes tanto de mantenimiento de instalaciones como del mismo y el análisis de nuestro público objetivo que entra a la web. Esos son los aspectos más importantes que vamos a ver en este vídeo. En el siguiente vídeo hablaremos sobre las redes sociales, por qué es necesario tener o estar presente en las redes sociales y tener estas actualizadas. Bueno, puntos claves de por qué es importante las redes sociales, porque nos permite comunicarnos con nuestro sector y tener una fácil comunicación con nuestros posibles clientes o nuestros clientes ya que tenemos. Pero sobre todo, debido a estos dos puntos comentados anteriormente, porque nos permite tener más visibilidad en Google, que al final es la aplicación o la plataforma que todo el mundo utiliza para buscar información. ¿Qué veremos también en cuanto a las redes sociales? Pues bueno, es importante tener en cuenta que a través de las redes sociales podemos escuchar a nuestra audiencia, creando grupos de opinión y viendo cómo interactúan ellos en función de nuestras publicaciones y utilizar algo muy importante a nuestros clientes y empleados que estén satisfechos con una marca como embajadores de nuestra propia marca, que le den publicidad, más que publicidad, que hablen de nuestra marca, de nuestros servicios o nuestros productos a través de la aplicación. En cuanto al siguiente vídeo, que veremos en cuanto a marketing digital para arquitectos, hablaremos también de la importancia del el posicionamiento web, en este caso el posicionamiento SEO. Veremos en detalle cómo hacer publicaciones, cómo ayudar a posicionarnos de forma orgánica, esto es, sin un gasto o sin un pago, como puede ser el posicionamiento SEM, que en este caso lo veremos más adelante, el de AdWords. Y bueno, aquí hablaremos un poco del blog, la importancia de tener un blog en nuestra web. En este caso nosotros hacemos las webs con Wordpress, es un poco de lo que hablaremos. ¿Y para qué van a servir estas publicaciones? Pues para ser un poco referente de contenido del sector en internet y también hablaremos hablaremos de cuándo publicar, cómo publicar y qué importancia nos hace publicar y tener a nuestra audiencia actualizada en cuanto a contenidos. A su vez, también explicaremos o daremos puntos por los cuales es positivo tener un posicionamiento web bueno. Y estos son, primero, que nos permite aumentar nuestra visibilidad, permite aumentar las visitas a nuestra web y sobre todo mejora nuestro posicionamiento en Google para que aparezcamos los primeros cuando la gente busque información en Google, en este caso sobre arquitectos. Vamos a hablar sobre el posicionamiento SEM, Ads también dicho. ¿Y qué hablaremos? ¿Cómo registrarse en Google Ads, tipos de campaña y creación de anuncios de pago para posicionamiento SEM? Primero hablaremos de Google Ads, que es la plataforma que nosotros utilizamos y os explicaremos un poco las pinceladas básicas para saber utilizarla. También hablaremos de Google Analytics, cómo funciona, por qué utilizarla y también daremos pinceladas sencillas. Y último, bueno, y continuación hablaremos de las campañas, de cómo crearlas, etc. Sí, y en cuanto al posicionamiento SEM, en este vídeo también veremos algo bastante importante que es cómo optimizar las campañas que vamos a llevar a cabo y algo muy importante, analizar los resultados de las mismas. También explicaremos los diferentes tipos de campaña que hay, cómo se crean, tanto la de red de búsqueda y la de display, que son las más utilizadas. Red de búsqueda, en este caso, que son las que te aparecen en el buscador de Google como primeros resultados de búsqueda con un pequeño, con una pequeña señalítica arriba de anuncio y las campañas de display, que son las campañas que se implementan a través de gifs o de imágenes una vez nos manejamos o navegamos a través de la web y las cookies utilizadas en anteriores páginas han hecho un poco de rastreo de lo que nosotros estamos buscando. En el siguiente vídeo hablaremos de la analítica de resultados y contaremos cómo analizar los datos obtenidos en las acciones anteriores y los datos que nos son relevantes y nos dan información. Para ello analizaremos las redes sociales, cómo nos están funcionando, también el tráfico en la web, es decir, cómo llega la gente o cómo es el tráfico en nuestra página web y también analizaremos las campañas. Como hemos dicho anteriormente, las dos campañas que nosotros más utilizamos, que son la red de búsqueda y las campañas de display. Y, por último, en el vídeo de analítica de resultados, para ver todos los resultados de las diferentes acciones que hemos llevado a lo largo de los vídeos, también importante análisis de las conversiones, de las conversiones que hemos tenido a través de las acciones que hemos llevado de marketing y la eficacia de la inversión que hemos hecho. En este caso sería a través de Google Ads del gasto que hemos hecho y, en función de las conversiones, podremos tener una eficacia mayor o una eficacia menor, en función de cómo hayamos ejecutado dichas campañas. Y, bueno, esto va a ser un poco los vídeos de formación que vamos a hacer a lo largo de estas próximas semanas. Van a ser vídeos muy sencillitos, más que de formación, de pequeñas pinceladas del marketing digital dentro de la arquitectura. Dentro de la arquitectura enfocada también un poco a pequeños estudios de arquitectura y arquitectos que vayan por libre. Así que, sin más, nos vemos en unos próximos vídeos, en el próximo vídeo, en el que hablaremos de la web como escaparate y en el que entraremos en acción a ver todo el tema de web, construcción de web y todo, siempre visto, en este caso, a través de Wordpress. Así que, sin más, os espero, os invito a que os suscribáis al canal y que les deis like a nuestro vídeo y que nos sigáis en los próximos vídeos de formación y cualquier duda o cualquier cuestión que tengáis al respecto, nos podéis poner cualquier comentario y nosotros nos pondremos manos a la obra en contestaros y en poder hacerlo lo más sencillo para que entendáis un poco cómo funciona en este sector el marketing digital. Muchas gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias y un saludo.